Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Todavía son tardes, nada más que ya está oscuro. Hoy es lunes 21, 21 de octubre. Vamos a una junta, otra vez, vamos a una junta en la escuela de Asael. Ahora sí va el pelón, por aquí va el pelón, chis. Hoy le toca descanso y por eso pues puede ir. ¿Y ese carro? Ando de chismosa. Este, y por acá atrás va Asael. Asael también va porque resulta que se le zafó un cuadrito de los, ¿cómo? Botó. ¿Un qué? Botó. Ay, botó. Uno de los cuadritos de los brackets. Entonces pedimos cita y nos dieron cita para las 7. Y la junta en la escuela está a las 6 y media, que ya casi es, y es que no son ya. Entonces, 6 y media, sí dije, sí dije bien, 6 y media la junta y la cita a las 7. Así que pues ya vamos porque ya, ya vamos, este, bien retrasados. O atrasados, retrasados. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Víjemos a los que están, ¿sí? Cuando los que están con sus presencias no están dando el salto. Pues ya salimos de la junta Ahí les mostré un poquito Resulta que se suspendió Porque es una junta para elegir Pues no sé cómo se le llama así Sociedad de Padres de Familia O Mesa Directiva Asociación Bueno no sé El caso es de que por ahí traigo El citatorio Resulta que llegaron como Si acaso 50 papás Y dicen que tienen que ser mínimo Creo que dijo el profe Que 400 el director Ahí viene ya el doctor Y llegamos aquí Ya nos vinimos Es que está bien cerquita de la escuela de Asa Está bien cerquita aquí el consultorio No había llegado el doctor Pero ya va llegando La cita les digo pues la tenemos ahorita a las 7 Así que ya Ya llegó el doctor Estábamos con pendiente Porque ya estaba cerrado Pero como que nada más nos va a atender a nosotros Y se me antojaron unos chicharrones Pero la salsa era pura agua La rebaja La tienen rebajada No sean así oigan Está bien que tenga que hacer negocio Que esté dura la crisis Pero no manchen Ya salimos Hoy se tardó un poquito más La vez pasada Pues nada más cambio de ligas Y nos tocó pagar Y ahora no pagamos Y se tardó más Trabajó más Es que les digo Si trae ese detallito ahí Este Se le había Zafado Botado Dice Botado Me corrige Hasta él ¿A dónde vamos Tonto mamá? Vamos a ir un ratito ahí a la casa de mi suegra Ah y sí Qué bueno que me acordase Y tenemos un Este Un regalito pendiente por entregar Que es la vecina de mi suegra Se supone Que quedamos de que De que va a ir ahí a la casa de mi suegra Ahorita Para entregárselo A ver Para ya Terminar con la entrega Va a llegar navidad Y todavía no vamos a Terminar de entregar Este Pues en un ratito nos vemos A ver A ver qué surge Se nos había olvidado Que traíamos los garrafones Para pasar aquí a la purificadora Aquí estamos Ahí van mis hombres Ahí van mis hombres Ya para Para que les Para que los atiendan No los he saludado El día de hoy Hoy estamos A qué Martes Martes ¿Qué pelo? 22 22 Vamos a entrar aquí al DAX Ando en busca de una cortina Ya después les platico De qué se trata Como que no enfoca bien O traigo sucia la cámara Después lo Lo tratan mal Mire Aquí es en donde me da miedo subir Creo que sí les he comentado Que me dan miedo las alturas Pues aquí es uno de los lugares Donde me da Favor Hay música Creo que no les voy a poder grabar mucho Llegamos aquí al Home Depot Ya les dije que habíamos salido del DAX y todo eso Ya después les platico Hola, hola Buen día Buen día Hoy estamos a jueves Jueves 24 24 de octubre Pues ya pasaron dos días Lo último que les grabé Bueno, ahorita ya como vieron Pues ya ando activa Ya ando lavando Eché un ropa Bueno, eché mezclilla Pantalones de mezclilla ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ya ven que anduvimos ahí en el centro Compré unas cositas Ahorita les voy a mostrar Es cualquier cosita Nada más unas cositas que me hacían falta Y este También les mencioné por ahí que andaba buscando una cortina Ya después ustedes van a ver para donde la quiero Porque como no sé si recordarán Yo ahorita nada más cuento con dos ventanas Bueno, tres con la del baño Es el ventanal La ventana del cuarto de Israel Y la ventanita del baño Entonces a ver Ustedes este Ahí echen a volar su imaginación Para donde creen que es Ah, les digo Fui a Dax porque creí Creí que ahí iba a encontrar Pero no Estaban muy feas Muy feas estaban O no era lo que yo andaba buscando No sé, pero no No me gustaron Entonces de ahí Nos Nos vinimos acá A Home Depot Porque iba a buscar unas cosas El pelón Que por cierto Perdón Tampoco no encontramos Estuvo comprando unas cositas Ahí nada más De que ocupaba unos cinchos Y eso Pero nada Ah, cinchos y cinta Cinta Que le llaman de esa cinta aislante Algo así Es de esa negra Y este Y se me ocurrió Yo pensé que ya iba a estar cerrado A Parisina Y se me ocurrió Este Llegamos y todavía estaba abierto Entonces pues me pasé Le dije Cierran más tarde acá en Home Depot Me voy a ir a Parisina Y sí Este Ahí encontré Fíjense Ahí encontré No eran las cortinas Que yo andaba buscando Yo quería unas cortinas Este Totalmente diferentes Pero estas Me llamaron mucho la atención Entonces Ahorita se las voy a mostrar Y me gustó Fíjense que sí me gustaron Mucho más Que las de Las de Del Dax Y las únicas Que medio Me gustaron Del Dax Estaban En 600 pesos El par Y acá En Soriana En Soriana En Parisina Cada Cada cortina Me salió En 99 pesos O sea 200 pesos Las cortinas Ahorita se las voy a mostrar Y les voy a mostrar Lo otro Que estuve comprando También Bueno Pues ya les voy a empezar A mostrar Este Ah No les comenté También Ya entregamos El último El último Detallito De lo del En vivo Que estuvimos Regalando unas cositas Ya 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 terminamos Por aquí les voy a dejar Una fotito Este Y quiero Este Mostrarles algo Porque no se los mostré Pues ya ni me acuerdo Pero quiero De todas maneras Igual Esos son los lentes Que me estuvo Comprando mi hijo Carlos Aquí está el motivo Del precio Que les decía yo Que Me daba pena Sinceramente Creo que nunca había tenido Algo así Tan caro De este tipo Ya van a empezar Los Los perrijos Y a ver Ustedes Digan Cómo me veo Con lentes Bueno Es que los traigo Porque voy a ocupar Para ahorita Y para mostrárselos Y para darle las gracias A mi hijo Muchas gracias De nuevo Muchas Muchas gracias Este Vamos a empezar Por el Dax No sé A ver No sé si ese sea El ticket Porque ni siquiera Se ve bien Ay no Creo que ese es Es el del home Bueno Más o menos Les voy a decir Es que quiero Mostrar Ay Bueno Bueno en la caja Ya cuando llegamos A pagar Me encontré Estas toallitas En 29 pesos Y traen 80 Estas me gustaron Para traerlas En la bolsa Son muchas Pero yo siempre Siempre cargo Con toallitas Húmedas Entonces Estas me gustaron Y son antibacterial Porque para Cuando llegamos A alguna parte Limpiar O limpiarnos Las manos O algo Estas Para eso Las agarré Compré Una Una lima Para los pies Porque vean La mía Como está Pero la mía Déjenme decirles Que era de muy Muy buena calidad Pero Con esta lima Yo tengo Años 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 Yo Yo calculo Que unos 15 años Si tengo con ella De 10 a 15 años Si tengo con ella Y ahorita Ya siento Como que no No hace mucho Ya su función Y compré Esta Yo quería De otro color Pero pues Había rosa Y compré Esta fue la mejor Opción Que Que encontré Me gusta el rosa Se nota Entonces Esa A ver Como me funciona La forma No Pues es que Era de las Más económicas Esa me costó Creo 39 pesos Les dije Las soñitas 29 Le compré Otras plantillas Hasta él Porque Las que le compramos La otra vez Que creo Que fue en Walmart Y Ya no sirvieron Entonces Le compramos De otra calidad A ver Si ya Estas están Son como más Más esponjositas Vean Y Me compré Un rizador De pestañas Porque Déjenme decirles Que el que tengo También Tengo Yo creo Como unos También Entre unos 15 años Más o menos De hecho Pues yo Hasta me lo compré Cuando era Centro comercial Así que Nomás Échenle Pluma Ahí Creo que Cuando El Chedrago Y Colima Era centro Comercial Así que Y Me compré Esta Esta Marca Yo se las Recomiendo Mucho Si por ahí Ven un producto Y Y Y dudan Si es buena O no La marca Es muy buena Los cortaúñas Y eso Son muy buenos Y esta Esta lima Era de esa Misma Marca Yo de hecho Andaba buscando Y no encontré Y les voy a mostrar Otra cosa Que también Tenía Años Años Buscando Y es que En realidad Pues no me No me Había tomado O sea No de Así de De buscar El tiempo No me había No el tiempo Sino la oportunidad Más bien Porque cuando Fuimos la otra Vez No No busqué Pero ahora Se me ocurrió Les voy a decir Mi abuelo Mi abuelito Con el que yo Me crié Mi abuelo Mi papá Este Él pues usaba Su peine No para Para peinarse Entonces Él no les decía Peines Él les llamaba Extramador Un extramador O los Extramadores Y resulta Que es este Mira Entonces Yo tenía Mucho tiempo Buscando Uno Parecido De hecho En una ocasión Compré un paquete Porque yo creí Que iban a salir Como de la misma calidad Del mismo Plástico Porque esos Que yo compré Es un plástico Que te lastima No sé Bien raro No sé Si a ustedes Les ha pasado Y este No Es un plástico Más suavecito Y es de la misma Marca No recuerdo Cuanto me salió Pero como Treinta Cuarenta Pesos También Más o menos Más o menos Y Y lo había buscado Por ahí Creo que lo tenía Hasta guardado En Amazon En cien pesos Entonces Pues valió la pena Y ya tengo Mi extramador Así que Ah es Foto para Foto para la portada Por eso me quedé Yo tengo mi extramador Bueno Entonces Ya ven que les dije También de lo De las cortinas Aquí están Las cortinas Miren Me gustaron Porque dan Así como Como decimos Nosotros El gatazo Como si fueran De lino Yo no sé De que Que tela será Porque pues Ahí manejan De diferentes telas Pero a mí Me gustó Me gustó Mucho La calidad Y todo A pesar de que Son muy económicas Les digo Cien pesos Cada panel La medida Es de Uno Treinta y cinco De ancho Por Dos Diez De largo Trae muy buen Largo La verdad Sinceramente Ya estuve Más o menos Viendo Y si está Muy bien Entonces Esta pues Así la tengo Pero por acá Ya pues Al modo Que no me puedo Esperar Aquí ya tengo Una Yo no la quería Así con estampado Pero pues Esta me gustó Siento que no se ve Tan Vean No sé Que tela será Es que si parece Como un lino A ver Ustedes Si saben Ahí de telas Pero Si me gustó La verdad Sinceramente Si me gustó Así que si Eres pobre Como yo Y necesitas Unas cortinas Te recomiendo Ahí que vayas A A A A Paricina Y Y están Muy bien Cien pesos Cada una Noventa y nueve Pesos Y Y la verdad Que que sangrones Son los Bueno No todos No pero la mayoría Porque son así Oigan No No nos Traten así Nosotros En buena onda Llegamos ahí Bueno Pues es que hay De todo En la viña del señor Como dicen No pero Pero se pasan Hagan de cuenta Que nosotros Pedimos las cortinas Y este Y fue la mujer Nos las entregó Y ya nos las dio O sea No nos dijo Van a Querer otra cosa O si ya desean Pasar a caja No Y Volteo yo A ver al perón Y le digo Que ya O sea Vamos a pasar a caja O que Entonces ya Le pregunto Pues le digo Ya podemos Así pasamos Directamente Y así Su cara Ay no Por dios Que bárbaro Y también Estuve comprando Una bola De estambre Esta me salió En cien pesos Cien pesos Pero está muy bonito Muy muy Ay Esa intrusa Les digo Todavía no No se quieren ir Está muy bonito Y con esto Pues voy a hacer Algo Que después Les voy a estar Mostrando Y les voy a estar Diciendo De que se trata Ah pues Para los que no saben Es que yo sé Tejer Yo sé Tejer Con gancho Y sé Tejer Con agujas Entonces Lo básico No crean Que soy Una eminencia Para tejer No Pero pues Si me se Dejen de Si hacer Dos que Tres cositas Y Pues sería Todo En cuestiones De lo De las Compras Sería Todo También Quiero decirles Que les voy a estar Mostrando Una receta Una receta Muy sencillita Muy sencillita Son cosillitas En salsa roja Por si alguien Desea Este Ver como La preparo Si se les Antoja Pues ya La 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 preparen Para ustedes Para su familia Y pues Por el momento Sería Todo Las Las O los Voy a dejar Y Este Y ya en un ratito Más les muestro Lo de La receta Lo que vamos a estar Necesitando Y el Este El procedimiento Ahí como Como las preparo Hace mucho que no las preparo Pero pues bueno El intento Le voy a hacer Así que pues En un ratito Nos vemos Espero que les esté Gustando este videito Muchas gracias Bueno pues Aquí tenemos Los ingredientes Tenemos Este es Costillita De puerco Es Aproximadamente Un kilo Tenemos Cebolla Tenemos Ajo Chilitos Serranos Y tomate Pues que voy a hacer Voy a poner A cocer La costillita La voy a poner A cocer Con un trocito De cebolla Un diente De ajo Y Sal Y ya de ahí Pues les estaré Mostrando Con esto Voy a hacer Una salsita Que también Le voy a agregar Un cachito De cebolla Y un diente De ajo Esa salsa Va a ser Cocida En esta ocasión Quería Atatemarla Pero Mejor la voy a Cocer Para más Rapidito Más Sencillo Y para que sea Algo Diferente Pero Estos son Los ingredientes Recuerden Aquí todo es Al gusto Aquí nada más Es como Para darles Unas ideas Este La cantidad De la salsa No sé Si me salga Más Me salga Menos Pero Creo que Si me va a salir Bien Y si me sobra Pues ya la estaré Utilizando Para otra Cosita Por ahí Pero Así va Entonces Lo primero Que voy a hacer Voy a poner A cocerla Y ya Posteriormente Les estaré Mostrando Que Que van Con que vamos A continuar Vean Aquí Ya cosí La cosillita Una disculpa Pero Este Se me apagó Bueno Se me descargó Mi teléfono Lo tuve que poner A cargar Pero La cosí Con Un diente De ajo Un trocito De cebolla Le agregué Un poquito De De orégano Y sal Entonces Que hago Primero Pongo a hervir El agua La carne Pues ya la tenía Lavadita La agregué Ya que empezó A hervir El agua Y Estuvo La dejé 35 minutos Aproximadamente Y ya Entonces Ahorita Lo que voy a hacer Voy a sacar De aquí La voy a poner A escurrir Un poco Para Este Agregar Ya en la otra Cacerola Ya para Para freírla Un poquito Y agregar La salsa Ya que esté La salsa Porque todavía No la pongo Tengo que Desocupar Esta ollita Para poner A cocer Mis tomates Y mis chiles Ya saqué La costillita La voy a dejar Escurriendo En lo que Se calienta Mi cacerola Y la voy a estar Preparando Bueno La voy a freír Con un poquito De manteca Ahí tengo Manteca Y voy a aprovechar Pero ustedes Pueden utilizar Aceite De su preferencia Ya agregué La manteca Este Voy a esperar A que ya Se derrita Bien para Bueno Más bien Que esté Bien calientita Para agregar Las costillitas Aunque de hecho Esta Esta cacerola Se Se Calienta Muy rápido Muy muy rápido Está muy delgadita Ya voy a agregar A ver Cómo me va Con la Con la salpicadera A ver Si no nos quemamos Y pues aquí Lo único Que vamos a hacer Vamos a freír Un poquito A que se dore Un poquito Aquí la costillita Y este Y pues le voy a apagar En lo que En lo que están Mis En lo que está La salsita Que le voy a estar Agregando Ah estaba Viendo Me dan ganas Permítanme Voy a colar El consomé Este Y voy a hacer Mi arroz Voy a hacer Mi arroz Con este consomé Que les parece Lo iba a hacer Como normalmente Lo hago Pero pues ya que Tengo ese consomé Para no desperdiciarlo Voy a hacer Mi arroz Con este Así voy a dejar La costillita Ya le voy a apagar Porque tampoco No quiero que se Que se dore Mucho Más bien Es como una selladita Para que agarre Sabor rico Por aquí anda Una intrusa Por si la llegan A ver Ya puse a cocer El chile Y el tomate Para la salsita Este La cebolla Y el ajo Se los voy a agregar Aparte Ya en crudo Porque siento Que agarra Mejor sabor No se Ideas locas Ya quedaron Los chiles Y los tomates Ya les voy a apagar Porque miren Ya reventaron Y no quiero Que se me vayan A deshacer Voy a moler Primero el chile El ajo Y la cebolla Porque no me van A caber Todo O sea Todo Con todo Y tomate Es demasiado Entonces Esto voy a estar Moliendo primero Por aquí ya quedó La salsita Vean Ahorita ya le prendí Las costillitas Y les voy a agregar Pimienta Porque se me había pasado A agregarle pimienta Ya para posteriormente Este Agregar la salsa Aquí están Añadas Las costillitas Ya les agregué La pimienta Ahora pues voy a agregar La salsa Ya agregué la salsa Voy a esperar A que hierva Unos 5 minutos Y ya va a quedar Listo Hay que checar También la sal Y les recuerdo Pues todo es al gusto De cada quien Si desean Agregarle Si no desean Agregarle sal O no sé Igual Y pueden condimentar Con otra cosa No pues Esto les digo Es al gusto ¿Visto? Ya quedó Ya quedó Ya quedó En un ratito más Les estaré mostrando Ya que sirva Oigan pues ya terminé De preparar La carnita Bueno más bien Las costillitas Pero que creen Ya ven que les había comentado Que iba a ser un arrocito Pues no No voy a hacer Porque Tengo mucho arroz Preparado ahí Que no me acordaba Que había hecho Y nada más Comió el pelón Entonces este No pues es un desperdicio Total Mejor lo voy a utilizar Y Pues ya quedaron Vamos a estar acompañando Las costillitas Con arroz Y unos frijolitos Así Cociditos Nada más Así como le llamamos Nosotros de la olla El frijol entero Este Que por ahí tenía Tenía congelados Esos frijolitos Y pues nada más Este Es cuestión De calentarlos Así que pues En un ratito más Les estaré mostrando Ya como se ve servido Y Y pues De sabor Creo que quedó Muy bien Les digo Creo que estas Cociditas Tampoco no las había hecho O si las hice Las hice hace mucho Yo las acostumbro A hacer más Con En chile Colorado Que le llamamos Nosotros En chile guajillo Así Pero bueno Entonces pues Me despido Ya nada más Les estaré mostrando Este Como queda servido Y ya Sería el final De este video Porque más tarde Vamos a iniciar Con otro Con otro videito Va a ser el mismo día Pero Pero Ya va a ser otro Videito Porque otro Vlog Pues se podría decir Porque Hoy también Tenemos que ir A una A una Este Junta Ya ven que se Suspendió la otra Y pues hoy toca Y ya ahora Si Los papás Que se presenten Se va a llevar A cabo La ceremonia Porque No No pueden Ya Suspenderlos Allá Y Y pues ya Así vamos a quedar Este Entonces me despido Para continuarles Ya En el otro Por ahí vienen Otras cositas Nuevas También Por aquí Espero que les estén Gustando las recetitas Si me dice Este Si les gusta Que esté haciendo Las recetas Pues ahí me Me comentan Y pues para Estarles compartiendo Un poquito De Las recetas Que Que sé Y este Y A lo mejor Ustedes No saben Y pues les estoy Aportando ideas Para Para que salgan De lo que Ustedes Ya Este Están Enfadadas Porque pues a veces Si nos enfadamos Estar comiendo Repitiendo Lo mismo ¿Verdad? Entonces Pues ahí Para estarles Dejando Esas recetitas Que espero Y les estén Gustando ¿Sale? Entonces pues Me despido Muchas gracias Por estarnos Acompañando El día de hoy Espero que se encuentren Muy bien Les envío Un fuerte abrazo Saludos Y mil bendiciones Para todos Y recuerda Lo que deseas Para mí Que se multiplique Para ti Hasta pronto Cuídense mucho Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo CC por Antarctica Films Argentina